Y como es habitual en este espacio, tenemos una lista extraordinaria de invitados, autores que han decidido llegar a nuestro puesto de emisión en directo para Noticias Capital y compartirnos sus publicaciones. Y Andrés hoy tiene un invitado muy, muy especial, por supuesto para la feria, pero también para todos los que desempeñamos esta profesión del periodismo. Recibo honrado este micrófono de parte de Lina Pulido y les presento el Ulises, pero no es el Ulises de Joyce, es el Ulises de Flora. La primera novela presentada por Jaime Honorio González, quien está con nosotros acá, es la historia de un reencuentro de dos amigos que se ven después de 25 años de haber salido del colegio. Cuéntanos sobre esta obra con la bienvenida, Jaime Honorio. Andrés, gracias por la bienvenida, gracias Lina. Como usted bien lo dice, el Ulises de Flora es la historia de los encuentros y los desencuentros entre Ulises Castaño y su enamorada de toda la vida, Flora Esteban. Y se va por dos caminos que van paralelos. Uno, lo que va sucediendo durante ese encuentro 25 años después de haberse graduado del colegio. Y otro, los constantes flashbacks que tiene Ulises sobre Flora, que lo remite a su infancia y adolescencia. Y al final del libro, estos dos caminos se cruzan. Y no le digo más porque me tiro al final. Qué mágicos pueden ser los reencuentros como estos que estamos teniendo en la Filbo, que es una Filbo de reencuentros. Un periodista, un abogado que no ejerce, cuyos amigos ejercen por él, se dedica a escribir. ¿Cómo es esto de dar ese salto al lenguaje periodístico, a la narrativa y a la ficción? La pandemia, los primeros meses del encierro, 500 muertos diarios en este país. Me quedé sin trabajo, mi cabeza empezó a dar vueltas. De repente me vi frente al computador, tenía un cuento guardado y con base en ese arranqué la historia de Ulises y Flora. La diseñé toda en la pared de mi estudio, quité los diplomas, que es un residuo de vanidad tremendamente negativo. Y en la pared diseñé el libro. Y me senté y lo escribí y bendito Dios, tres meses y medio después, ahí está. Más lindo un diploma colgado en la pared. No, más lindo un esquema de una historia colgado en la pared que un diploma que realmente es un vestigio, un residuo, a veces inservible de vanidad. ¿Dónde podemos encontrar este libro? ¿Cómo podemos ponernos en contacto contigo también para adquirir esta obra que evidentemente tiene una premisa, una premisa, perdón, muy seductora, los reencuentros? Dos formas. Presencial en Bogotá, en la Filbo, maravillosa feria. Estoy absolutamente extasiado con esto de ver tanto estudiante. Eso me tiene muy emocionado. Pabellón 6, piso 1, están 638. O en internet, en www.jaimanoriogonzalez.com, si lo quiere a domicilio o en cualquier parte del país. El Luis es de Flora y entrego en este momento el micrófono de nuevo a mi compañera Lina Pulido, quien seguramente va a disfrutar mucho de este texto. Claro que sí, claro que sí, Andrés. Me lo quedo, además me hace el favor y me lo deja ahí. Mentiras.